¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal secundario, el panejeteo les traigo la misión número 91, vamos, una misión muy muy épica, deja like o dislike y los dejo con la cinemática. ¿Qué? ¿Qué? You know, I got other things in mind, commitments I made. Can y'all step outside for a minute, I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good, leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh, somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay, have it your way. Come on. Okay, amigos, ya se siente la temática más... Se siente la temática mucho más ya finalista, más dramático. No sé cómo explicarlo de cierta forma. Como que ya nos vamos acercando mucho, mucho al desenlace de este juego que es GTA San Andreas. Este, grabando esta mision, esta es la misión número... Noventa y uno. Y la misión final es la noventa y cuatro. Así que, aparte de esta, solo faltan tres misiones más. Así que, si ves este video, puede ser que mañana suba la misión final. Muy, muy seguramente, porque estoy subiendo tres videos por día. Así que, muy probablemente, mañana suba la misión final. Okay, matamos a este narquito para que nos dé un poquito de dinero. Y vamos a empezar a hacer una guerra de bandas. Nada más que no sé por dónde es. Y voy a tener que hacer un corte tal vez. Bueno, matamos al primer bala, segundo y tercero. Bien, ahora sí, provocamos una guerra de bandas. Voy a hacer una pequeña estrategia. Que es subirme arriba de una pequeña casa para poder agarrarles mejor ángulo. Y que no me puedan disparar tan fácilmente todos los balas. ¿Ven? Bueno, tener aim assist aquí es, digamos, un poquito sencillo. Nada más que sería más sencillo si Sweet disparara un poquito, la verdad. No voy a decir que no. Y bueno, como que parece que los balas se confunden un poquito cuando estoy arriba de alguna estructura. Empiezan a huir de mí en vez de atacarme. Así que tal vez tendré que bajar de este tejado tarde o temprano. Y nada amigos, pueden dejar un buen like o un dislike. Aquí estamos en libre expresión. Comenta, no importa cuando comentes. Yo siempre, pero siempre doy corazoncito. Perdonen que me distraje ahí un momento. Porque estaba... Bueno, digo, me... Me enfoqué mucho en matar ese bala. Y de lejos vamos a ver si podemos matarlo. Aunque tendremos que ir a Rush. Agarramos un poquito de dinero. Sweet se queda atrás todo el tiempo. Así que no hay que preocuparnos mucho en él. Ok, ya sobreviví la primera oleada. Faltan solamente dos oleadas más para tener el primer barrio nuestro. Ay, ese sweet siempre se queda atrás. Bueno, ok. Ya llegaron los demás a atacar también. Uy, que me caigo. Perdonen. Y nada amigos. Y ya está hasta este punto del video. Que ya estamos más o menos a la mitad del video. O casi, casi la mitad. Comenta donas glaseadas. Así me daré cuenta que hay gente que llegó hasta este punto del video. Ya que los videos de este tipo de juegos o este juego que solamente he jugado. Tienen un máximo de 15 comentarios generalmente. Y pues me gustaría ver ese tipo de comentarios de dona glaseada. Toda la sección de comentarios, ¿no? Uy, uy, uy. Disculpen. Que se me va la mira un poquito a Narnia. Y también amigos. Uy, ya vamos por la segunda. Ya acabamos la segunda oleada. Y también les quiero decir amigos. De que. Este. Cuando acaben las misiones de Jajetas de Andrea. Se me había planeado subir las de Baird City. Pero también. Este. Pensé que le voy a dar un pequeño break. Bueno. Ni siquiera va a ser un break. Si no. Desde cuando acabe la misión final. Al día siguiente lo que voy a hacer. Va a ser publicar. Cómo conseguir. Este. La vida completa. Como yo tengo la vida de abajo. Si se fijan. La salud. O la barra roja. Está súper más grande que el chaleco. Voy a hacer un tutorial para conseguir eso. Voy a hacer un tutorial para conseguir balas infinitas. En Jajetas de Andrea. Totalmente legal. Como están viendo aquí. Sin ningún truco. Ni ningún mod. Y también voy a hacer. La otra. De cómo conseguir novia. Al. Al inicio del juego. En Jajetas de Andrea. Para no perder las armas. Cuando mueras. Uy. Barrio conquistado. Voy a hacer un corte. Porque no sé cuál es el otro barrio que sigue. Y me pisan además. Ok amigos. Ya vi dónde es el otro barrio. Y más o menos por aquí. Podemos. Este. Conquistar otro. Ya les digo yo. Que pueden conquistar cualquiera de los cuatro barrios. Que están aquí alrededor. Porque cualquiera nos sirve ¿no? Así que yo estaba buscando. Porque no sabía cuál barrio conquistar exactamente. Aunque también les digo amigos. Que para. Si quieren hacer la misión. End of the line. O la misión final. Disculpen que mi perro ladra. Pero es que. Que puedo hacer yo. Si queremos hacer esa misión. Tenemos que. Conquistar más o menos unos 17 barrios. Que me di cuenta. Y tenemos que conquistar menos unos 17 barrios. Para tener un pequeño dominio. Y poder saber de Big Smoke. Así que. Si queremos hacer la misión final. Tenemos que conquistar varios barrios. Varios barrios. Uy. Que aquí me quedo un poquito. Finito. Porque estoy a la mitad de vida. Menos mal. Tengo la vida completa. Y no es ningún problema para mí esto. Ahora sí. Nos llenamos la vida. Ok. Aquí. Nos ponemos a campear. Para que no nos den todas las balas. Aunque Sweet. Está estorbando enormemente. Por eso tenemos que salir del refugio camper. Uy. Un chalequito. Papá. ¿Cómo me viene ese chaleco? Me viene de perlas. Uy. Todavía me vienen rushando en carro. Vaya. Vaya. Que. Lo último que me faltaba. Bien. Bien. Ok. Amigos. Creo que este es el último barrio. Solamente tenemos que conquistar un par de barrios. Y ya está. La misión se llama. Se llama. Grove. For Life. Algo así. Y la verdad es que. Parecía. Pareciera una misión de relleno. Pero tiene una historia importante. Lo que vienen siendo las. Las cinemáticas. Y Sweet. Obviamente se queda atrás todo el tiempo. Pero al menos. No se está muriendo de cualquier cosa. Así que. Eso puedo agradecerlo. Ok. Ya sobrevivimos a la segunda oleada. Yo solamente quedaría la última. Uy. Disculpen que me quedo callando de momentito. Amigos. Si agarran hasta este punto del video. Suscríbanse. Y actívense en la campanita de notificaciones. No importa cuándo es esto. Yo sé que hay gente. Que tal vez. Me verá este video en el 2025. Y dirá. Panes. Vi el video en el 2025. Y me suscribí. Porque. El contenido nunca muere. Y así es. El contenido nunca muere. Y te puedes suscribir. No importa cuándo veas esto. Y espero que de aquí a 5 años. Seguir con este canal. Y que no pase algún problema. Esto es lo que más me gustaría hacer a mi. Barrio. Ok. Barrios conquistados. Ahora simplemente. Toca llevar así. A suite. A su casita. Digo. A nuestra casa. Mejor dicho. Matamos a este narquito de acá. Le agarramos el dinerito. Y nos vamos ahora sí. Lo único que espero amigos. Es que esta misión. No se haga bastante larga. Creo que va a durar unos 9 minutos. Y restito. Está bastante bien. Y vamos. Bueno amigos. Si llegaste hasta este punto del video. Yo sé que ya dije que comentaron algo. Pero ahora comenta. Hola xd 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 xd. Comenta eso. Para darme cuenta. Que llegaste hasta este punto del video. Porque ya sabes que hay mucha gente. Que igual no llega hasta el final. Y pues eso. Me hace miedo ver que si comentan. Y yo saben que yo siempre doy corazoncitos. Y creo que este es el desenlace de esta misión. Y perfecto. Sí. Tienes que encontraron esos bolos. Joss y chicas. Seguro de ahí. Ok chico. Voy a dar un poco de dormir. Estoy muerto. Aquí. Lo he tomado de uno de esos bolos. Probablemente dinero de drogas. Aquí es tu parte. Perfecto. 10 mil dolaritos. Y aquí en pantalla te va a aparecer la misión número 92. Y en cuanto a la suba la voy a poner aquí. Disculpen mi perro. Y gracias que sí. Nos vemos en el próximo.